Música La cocina de Akela Quiero rendir tributo a la salsa colombiana La prepara ese bailador Viene Alberto con su... Vengase, vengase, vengase de este lado Porque ya estamos de regreso en la cocina de Akela Mis amores consentidos Me encanta porque sé que mucha gente Hoy ha sacado su chef interior Su cocinero que traía dentro Y que no lo había puesto ya en práctica Así que amores consentidos La cocina de Akela les trae recetas deliciosas Fabulosas para el fin de semana Pero sobre todo siempre cuidando nuestro bolsillo Y haciendo que la cocina, pues que la comida hunde Y que sea súper fácil y sencillo de cocinar Y de pasarla bien en la cocina Es súper rico este momento Póngase cómodo, mire tranquilo Disfrute de este programa Mientras siga haciendo sus actividades Yo creo que hasta ahora ya estamos planificando el almuerzo Así que yo sé que le va a encantar La idea que le tengo hoy de menú Vamos a platicar sobre nuestro menú del día ¿Les parece? Bueno, ya, entremos en la materia Para empezar les voy a preparar un delicioso pescadito frito Así como estilo el lago Pero de una forma muy original también Yo sé que les va a encantar a ustedes este nuevo estilo Pescadito frito Lo voy a complementar como tradicionalmente se hace Con tajadas de plátano verde Tajadas de guineo verde O bien tostones Hoy vamos a hacer estos montoncitos de plátano verde Ya está viendo usted por qué le llamo yo montoncitos Y es que son como unos bultitos Como unos montoncitos por ahí Ya los va a ver usted que fácil es de hacer Por supuesto va emplatadito con el encurtido Bien hecho Ya le voy a contar también cómo se hace Además el invitado que viene hoy a mi cocina Nos trae una receta deliciosa Que sé que a usted le va a servir muchísimo Y es el delicioso tres leches Para que lo haga con su familia Para los chiquitos del hogar Y para los más grandes también Así que todo este menú es el que hoy vamos a hacer Que no se despegue de la pantalla del 5 Porque definitivamente ya la mesa está montada Ya los utensilios están puestos Las energías están cargadas Y nuestro invitado también ya está listo para empezar Miren, mi invitado de hoy ya lo vamos a conocer en breve Tanto ha desarrollado su pasión por la cocina en esta cuarentena Y es que la vida nos ha cambiado a todos Él es un extranjero que ahora reside aquí en nuestro país Colombiano, por supuesto nacionalidad Pero tiene una carrera que nada que ver con la cocina Y hoy lo vamos a ver en este mundo divino de la cocina Así que veamos de quién se trata mi invitado el día de hoy A continuación Yagüe Rivera Un colombiano que con 22 años Se ha convertido en modelo internacional Y recién graduado de piloto comercial Inicia su carrera en el mundo del modelaje A los 18 años Cuando un cazatalentos en un evento Lo descubre Y lo invita a realizar un casting Siempre llevando a cabo Sus estudios de aviación Ha trabajado en pasarelas Comerciales Campañas publicitarias Y de la mano de muchas marcas reconocidas en Colombia Actualmente es parte de una de las agencias más reconocidas de modelos en México Queta Rojas Y visita Honduras para trabajar con marcas importantes del medio Y próximamente en el mercado de los Estados Unidos Teniendo en cuenta su principal objetivo Que es aplicar para una aerolínea americana Ahora en cuarentena Incursiona en el mundo gastronómico como hobby Y sus planes son abrir una bakery de deliciosos postres Usted ayúdenme por favor a recibirlo con mucho amor A mi colombiano hermoso por aquí Yawel Venga, venga, venga A ver De lejito De lejito Y un abrazo así como ustedes lo saben Así Como virtual Un apapacho como dice Claro que sí Un apapacho psicológico Psicológico ¿Cómo está Yawel? Bienvenido a mi cocina Súper bien, Keila Encantado de estar aquí Emocionado por todo lo que amas hacer hoy Ay, me encanta Yawel Que estábamos viendo Bueno, véngase para acá Porque ya vieron que tenemos dos estaciones montadas Miren, amores En casa Y uno definitivamente toma todas las medidas de precaución Nosotros lo que hacemos ahorita es ponernos los guantes Pero si salen de casa Pónganse el escudo Que es su mascarilla Nosotros nos la quitamos antes de empezar Claro, por supuesto Nos terminamos ahogando después de tanto que hablamos Sí, es que sí Llega un momento en el que ya te Como que te corta la respiración, ¿cierto? Definitivamente Pero bueno, mira con este acento y todo Yawel Qué lindo poder tenerte acá Estás viviendo allá en nuestro país Te has quedado A raíz de los cambios que han habido en el mundo No, pero encantado La verdad Me estoy súper amañado aquí en Honduras Y no, no sé Yo creo que ya voy a estar aquí por una larga temporada Qué lindo Y esperamos verte con esos proyectos Como estábamos escuchando por ahí Ha sido tan íntima tu relación en la cocina en este tiempo Que ya tenés un sueño Realmente Si te cuento Antes no me O sea, siempre me ha encantado mucho la cocina Pero antes me daba mucha pereza ¿Sabes por qué? Porque no me gusta lavar ni limpiar Pero ya te vas enamorando de esa parte también Bueno, la verdad es que todavía no he podido Pero yo creo que muchos ahí en casa me entienden Definitivamente Yo digo, oigan, yo he visto tantas películas del fin del mundo O de las cuarentenas O de enfermedades O de pandemia Nunca había visto que se lavaba tanto atrás Esos son los memes que se ven en las redes sociales Ya, bueno, mi buen amigo Como ya lo hemos repetido Hoy te voy a preparar esta deliciosa receta Digo repetido porque sos extranjero Y sé que conociste Islas de la Bahía Cuando estuviste por ahí Cuando viniste como vacaciones Claro No has podido conocer como otras zonas de nuestro país Como quisiéramos que conocieras el lago No, realmente no he tenido el privilegio de conocer el lago Pero he conocido Roatán, Ojojona, Valle de Ángeles Qué lindo No sé, así algunos lugarcitos no tan lejanos, pero sí Bueno, hoy me vas a echar la mano, como decimos algo en Caliche A preparar un pescadito frito estilo el lago de Yohua Claro que sí Quiero como llevarte a nuestra zona Allá en el lago de Yohua Como traer ese sabor aquí a nuestra cocina Sé que sos amante de la cocina marinera o productos del mar Es mi favorita Y la verdad, aquí viendo, me recuerda un poco a mi país Porque nosotros hacemos patacones Patacones Montajadas O sea, los tostones Los tostones, pero deliciosos, me encantan Qué rico Bueno, me acompañas a ver los ingredientes Para que nuestra gente en casita también anote todo Hoy viene una receta fácil y con buena compañía también A continuación los ingredientes Para estos deliciosos ingredientes vamos a necesitar un pescado de tilapia Un poco de vinagre de manzana Ajo fresco bien ralladito Sal Pimienta negra Cuatro cucharadas de harina Y dos litros de aceite para freír Adicionalmente no te olvides del plátano verde Sal Pimienta negra Y más aceite para freír También para estos montoncitos de plátano Vas a necesitar salsita de limón y cilantro Que vamos a necesitar el jugo de dos limones Una cucharadita de ajo fresco Sal y pimienta negra Aceite de oliva Un puñado de cilantro fino Y para complementar vas a necesitar encurtido rojo Que rico ya viste Ya habías tenido la oportunidad de ver nuestro encurtido rojo Ya lo has visto No la verdad que no No se consume Es primera vez Bueno mira este se prepara con muchas verduritas Yo utilizo remolacha, zanahoria, incluso brocoli Si tienes coliflor, chile jalapeño para que tengas picantito Y vinagre se prepara con sal y pimienta Este es nuestro encurtido Te puede durar meses en la refrigeradora Porque lleva el vinagre entonces eso te aguanta Y se ve delicioso Bueno es una cosa divina que ya lo vas a probar justo ahora Vamos a hacer algo Como vamos a hacer una fritura Entonces te voy a pedir el apoyo Manos a la obra Yo sé que sos un cocinero ya con experiencia Manos al cuchillo y al pescado Al pescado Vamos a hacer algo Me ayudas a cortar el pescadito Como primero vamos a cortar la cabeza Luego vamos a cortar otra parte Otra parte Todo en porciones más chiquitas Porciones Ahí te tengo un cuchillito Y aquí voy a estar al lado tuyo Yo mientras tanto voy a poner a calentar una buena cantidad de aceite Porque como les digo es una fritura Lo que vamos a hacer para el pescadito Y mucha gente me pregunta Yagüe no sé si te lo has preguntado Cuando haces pescado en casa Sí ¿Qué hago con este aceite después? Se desecha, se guarda Lo que a mí me enseñaron cuando yo estaba chiquita Es que este aceitito donde freíes el pescado Lo guardas Y luego cuando vuelve a tener otra actividad Con el pescado Ahí lo vuelves a utilizar De hecho hasta tres veces lo puedes utilizar Para economizar Para economizar y no tirarlo a la basura de un solo Ahí ocupamos esa fuerza Esa fuerza necesitamos por acá Venga, venga Sí, estaba fuerte Córtelo todo Córtelo todo ahí Yo le voy a ir indicando Ya tenemos los guantes Luego nos cambiamos Y regresamos con la rutina de la cocina Con todos los cuidados Yo voy a ir poniéndolo por acá Y te voy a ir ayudando Entonces usted en casa De esta manera lo corta Y es un poco más Más bonita la presentación también Y te alcanza para más personas El pescado pesa una libra casi Claro Es grandote Véngase por acá Ella, tú sabes que Hay algo que yo admiro en ustedes Las mujeres Y es que Ustedes pueden siempre como Hacer algo Y Ir de la mano haciendo otra cosa Yo no puedo Estoy cortando algo Y yo no puedo Pensar y hablar a ningún motivo Lo entiendo Y créeme que Sos el segundo hombre Que yo conozco Que me dice eso ¿Y quién es el primero? Y mi amado Y futuro esposo Mi amado Luis Le mando un abrazo Que nos está viendo ahorita también Un abrazo Él me dice No sé cómo haces vos No sé O sea ¿Cómo haces para cocinar tan rápido? Te digo algo ni yo sé Pero creo que Creo que ya tanto tiempo de cocinar Y creo que en la mujer Como que ya viene ese instinto ¿No? Sí, es cierto A ver, Yagüel Tenemos de fondito ¿Ya escuchaste esta música? Claro ¿Cómo se baila? A ver Si pudiera te abrazaría Porque se baila así a papachadito De lejos De lejos ¿Cómo es el pasito? ¿Me lo enseñás? A ver Claro Venga Así como un movimiento de hombros así ¿Y qué se siente? ¿Qué se siente ahí? Como con sabor Ok, ok, ok Y los piecitos entonces ¿Cómo los muevo? Libremente Así está Epa Como que estuviera bailando merenguito Bajandito Bajandito Con saborcito Ay, 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 ay Qué delicia Por favor Con un poco de sabor Del ballena ¿Te gusta bailar? Ya veo que sí La verdad Bailar es una de las cosas Que más me gusta hacer Tengo varios dones Con los que Dios me bendijo A ver Uno es Bailar Cantar No, me interesa Ay, por favor Póngame una pista No, no, no No, no, no Te juro que cantar Es lo último que haría en mi vida Canta solo y en la ducha Entonces nadie te escucha Sí, sí La verdad es que Cuando nadie me ve Cuando Ok, ok A ver, entonces ¿Bailar? Pero bailar Bueno, ahora Hace poco me gradué De piloto comercial ¿En serio? Muy bien Me gusta la cocina Gracias a mi abuela Que por cierto Le envío un saludo Que me está viendo Por TVS Play Yo la amo Es mi adoración Ella es la culpable O la responsable de todo Yo te decía ahorita Como O sea, es un ser piloto de aviación Ya estás en los vuelos comerciales Ya estás disponible para hacerlo ¿Cómo es eso? Te digo porque yo siempre quise estudiar Para ser piloto Era uno de mis sueños frustrados Aparte de ser arquitecta Pero Dejo aquí a alguien Que lo logró Sí, sí, sí Qué bonito Pues mira La aviación está como dividida En dos partes Ajá Entonces primero está el curso de tierra Luego haces las horas de vuelo Donde haces como la práctica Y eso también se divide como en algunas partes Porque primero haces como un simulador Y luego pasas a volar como tal Ya En aviones Ultralivianos Que es lo que se usa Para eso Ok, qué buenísimo Y pues yo me quedé en el curso de tierra Pero ya Y bueno, mis planes eran Este año iniciar las horas de vuelo Pero O sea Con todo esto se Definitivamente Qué lindo Mira, poder estar en el aire No sé Sí, me encanta Es como una experiencia Súper, súper divina Es mi pasión Es mi vida Es todo para mí, la verdad Bueno, mira Mientras seguimos platicando Yo te voy a ir contando cómo va la receta Ya viste Piqué un ajito ¿Te gusta el ajo? Claro, me encanta Es más ¿Sabes algo? En mi cocina no puede faltar el ajo Ay, es como Es como lo Casi lo primordial Sí Yo así le digo a mi gente en casa Cuando a mí me falta el ajo O sea, el ajo y el limón en mi casa Es algo que no debe faltar nunca Es religioso Eso te voy a preguntar ahorita Como que no te puede faltar a ti en la cocina A mí, definitivamente el ajo y el limón Esa es una de las cosas que nunca faltan Nunca fallas Sí Mira, lo dejas condimentando así como en el vinagrito Si no tenés vinagre de limón Se puede usar naranjadria Vino blanco también Vinagre de vino blanco ¿Sentís el aroma ahí? Delicioso El ajito, el vinagre Entonces lo dejamos ahí reposando Vamos a revisar si el aceite que está por allá calentándose Ya está más o menos calientito Yo lo voy a pasar a otro quemadorcito Me ayudas a moverlo en la siguiente Acá Sí, para que se caliente mejor Entonces vamos a verificar ¿Vos si tenés alguna técnica o alguna idea de cómo probar que el aceite esté caliente? A ver si estás conectado ahí con los truquitos No sé Qué bello No sé, le meto el dedo No te vas a quemar No me tiras Mira, lo que puedes hacer es esto Yo se lo enseñaba la semana pasada a otra de mis cocineras que también vienen empezando Y te digo, si colocas un poquito de harina Ves que el aceite no reaccionó, no pasa nada, no hizo nada Quiere decir que está frío Si yo coloco la harina en el aceite Este, mira como una burbujita Como una burbujita Ya te indica que está caliente Ese es como el casero Anotado Anotado Si no tenés termómetro, la forma casera de hacerlo Mientras tanto Ya con eso nos vamos a ir a la pausa comercial Usted tiene que beber también unos buenos plátanos verdes Plátano macho le llaman ¿Cómo le llaman en Colombia? Plátano verde o macho Plátano macho Bueno, vamos a hacer entonces Tú vas a ser el responsable entonces de los patacones De los patacones, qué lindo Vamos a hacerle entonces al regresar de la pausa Vamos a retirar la cáscara Usted no le cambie, no se despegue la pantalla Tenemos un invitado de lujo hoy Receta deliciosa Antoja para el fin de semana esta receta Claro que sí Percadito frito Nos vemos ahorita pues Ya venimos Ay, qué lindo Luego de eso Mira ya, pues las redes sociales Las líneas telefónicas están saturadas Aquí la gente no para de preguntar Y ese muchacho Y pregunta si está soltero, casado Ya comprometido ¿Qué decimos? ¿Qué le decimos a nuestra audiencia? Yo hablo en nombre de todas las mujeres Que están ahorita Soy un hombre comprometido y felizmente casado Gracias a Dios Pero ahorita me estabas diciendo Que tú también estás comprometida, ¿cierto? Sí, pero no Ahorita vamos a hablar Te ibas a casar No, ahorita vamos a hablar de vos, por favor No me tires la bola Bueno, ayúdame a darle vuelta A este montoncito Que los estábamos haciendo Ahorita yo quiero que usted vea Cómo los hace Jaguar, nos vas a enseñar Ya más o menos ya Tener la técnica Claro que sí Mientras tanto Yo voy a ir haciendo Una salsita de limón Para ponerle pescadito Usualmente Jaguar El pescado se sirve Con las rodajas de limón No vamos a variar Ya te dije que vengo bien distinto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias. Gracias. Yo digo que también, ya está en su punto. Yo tengo diferentes para escurrir, porque ya saben que el aceite de pescado es muy aromático, entonces por otro lado tengo el pescadito y por este lado tengo los montoncitos. Vamos a poner a freír este último, Edward, te encargo. Ok, dale. Mientras tanto, venga, si usted por acá y también que le preste atención, yo hace unos meses comí un platillo puertorriqueño. ¿Te gusta? ¿Ha escuchado la cocina puertorriqueña? Bien aromáticas, bien... La verdad, la verdad, no. No mucho, no mucho. Bueno, mira, te voy a contar. Probé de esta cocina puertorriqueña un... Era como una salsita de limón que le ponían a la machuca, como un puré de plátano también. Y la muchacha me sirvió un limoncito con ajo, que me pareció fabuloso. Uy, yo creo que esa combinación suena. Suena divina. Mira, mira nada más. A ver, Edward, ¿qué tipo de música pones mientras cocinas? ¿Cuál es tu estilo? Para irte conociendo más. La verdad, la verdad, me encanta la salsa. La salsita, qué rico, como lo que estamos escuchando. Me encanta la salsa, exacto. Esa es mi música preferida para cocinar, porque yo bailo. Mientras cocino hago de todo, entonces... Y así paso el rato. ¿Cómo van nuestros montoncitos? Eso pues ya. Mira, yo a veces ando estilo también caribeño, ando también estilo... Casi siempre ando cocinando con música, y también creo que te relaja este momento. La verdad. La verdad, para mí, la segunda cosa que más me gusta es la música. ¿Y la primera? Y la primera, la comida. Ok, estamos bien. Aquí tenemos la pareja, la cocina y la música. La verdad es que el modelaje no estaba como en esas cosas de mis planes y eso, pero fue más que todo accidental, o no accidental, porque yo no creo en los accidentes. No, todo está planeado. Pero por así decirlo, sí. Un día estaba yo en un evento, y llega una persona y me dice, oye, ¿tú eres modelo? Y yo le digo, no, es que, ah, mira, mucho gusto, yo soy tal, yo soy de la agencia tal, nos encantaría conocerte, porque tienes un muy buen perfil, ¿cuántos años tienes? Y yo, ah, sí, ¿qué tal? Mucho gusto, muy amablemente, así como soy yo. Desde lejitos, ¿verdad? Desde lejitos, claro. Y, y no, y pues, de una ya me, me, me puso una cita, me dijo, mira, me interesas para, para que seas modelo, yo te invito a mi agencia, no sé qué, y ahí te empezó. Bueno, buenísimo, bueno, si es que no, como no sos un hombre guapísimo, estabas en muchas campañas, comerciales, ahí en tu país, y ahora con esta pasión en la cocina, ¿cómo te diste cuenta que te gustaba la cocina? ¿Simplemente te ponías modo chef? Pues la verdad, siempre me llamó mucho la atención este tema de cocinar, y hacer cosas, crear cosas en la cocina, porque, ¿sabes qué? Mi abuelita, que fue la persona que me crió, me involucraba siempre en esto. Ella es muy, ella siempre fue muy creativa con esto de la cocina, y ella hacía recetas muy, no sé, le salían de la nada. De la nada, sí, le digo yo que cocinan las abuelas. Y con las cosas que, tú dices, ve, uno que iba a saber que con esto ibas. Del 1 al 5, Jaguar, ¿cómo está en cocina? ¿Cómo se, él, cómo se? No, me califico. ¿Se califica? Bueno, no sé, yo diría que 5. ¡Eh! ¡Ah! ¡Ulurún! Bueno, tal vez no un 5, pero un 4, pues, por el intento. Muy bien, Jaguar, me gusta, me gusta esa energía. Sí. Bueno, yo ya estoy lista para emplatar, ya tenemos unos montoncitos armados, por ahí te encargo el resto. Te voy a ir armando el platito, porque ya con esto vamos a finalizar esta parte de la cocina saladita, o de mi plato que yo te quiero presentar a ti. A ver, quiero que sintas esos aromas. Por aquí, a ver, siente, siente. No les puedo explicar, en serio. Divina, divina. Aquí le pueden poner, si gustan, algún aceitito de oliva. A mí me gusta así, tal cual, limón y ajo con cilantro. Pero esto queda al gusto, la gente puede decir, mira, no, yo le voy a poner un poquito de agua para diluirlo, no. A mí me parece fabuloso así, esta mezcla. Entonces, la idea del emplatado, voy a ir como aclarando esta mesa. Por aquí, ahí me van a dejar de este lado. La verdad es que hoy estoy fascinada porque, como te había comentado antes, mi comida favorita es la de Mari. Ya sé, espero que le... Ya viste que te estamos aquí consintiendo de este lado. Me encanta, muchas gracias. A ver, me pasas los montoncitos y el pescadito y vamos a emplatar ya este delicioso pescadito. Quiero que ustedes vean en pantalla porque hoy hicimos nuestros montoncitos con el aceite de vegetal, el aceite vegetal mazola, que aquí lo tenemos en nuestra mesa. Cocina con amor, cuida a quienes ama, su familia no dejará nada en sus platillos mazola, sin colesterol y cero grasas trans. Recuerda que con mazola no estás sola y esto aplica en todas mis cocinas. Yo tengo todos mis productos siempre, ya lo viste, aquí te los presento, mira mi yauer mazola. Para que ustedes también lo tengan. Yo utilizo... Yo también los uso. También, esa es su marca, me encanta. Y yo compro este galón cuando voy a freír, siempre se lo digo a mi gente. Para que usted también lo tome en cuenta, es económico y por supuesto te va a rendir muy bien. Ok. Ahora, ¿cómo emplatamos? No sé, se me ocurre, dame unos dos más. Unos tres, sí. Unos tres, ¿verdad? Para cada uno. Vamos a darle como un poquito de sal a este. De salita, vamos bien. Venga. Yo le digo salecita. Salecita. Es que ese acentito, yo tengo un amigo, le mando saludos a mi rosa roja, como le digo de cariño. Imagínate, es mi amigo y le encantan las rosas rojas, así que siempre le digo rosa roja. Le encanta ese acentito colombiano, él dice que es como un canto de sirena, dice. O sea, es un canto de sirena, es el de los colombianos, me dice. Yo creo que ese ya también, ¿cierto? Ese ya está, ay, muy bien. Yagor, ¿qué preferís? ¿Colita, pancita, cabecita? Yo pancita. Pancita, es la que tiene más carne. Es la que tiene más carne, por supuesto. Como dice Eric Chavarría, es la que tiene más carne. Sí, yo prefiero pancita. Voy a ir colocando por aquí el encurtidito, te puedes traer el pescadito por acá. Y no sé, creo. Aunque, aunque también me gusta la colita porque es un poquito como crocantica, así. Crocantito. Bien, yo creo que si picamos este encurtidito más chiquitito, incluso puede quedarte como con la pinta que tenemos por ahí. Y, ¿qué le ponemos? ¿Colita, pancita, me dijiste? Pancita, me encanta. Pancita, para que se vea ahí el estilito. Y vamos a terminar con nuestro limoncito y ajo. Por favor. Y cilantro, que eso tiene mucho, pero mucho sabor. Mira nada. Sabes que me encanta cocinar con cilantro también porque siento que le da un toque súper, súper especial. Delicioso y súper aromático. Cilantro fino, ajito y por ahí tenemos el pescadito. Mira, mi llavo era un plato dedicado, con mucho cariño. Le voy a poner mi nombre aquí. Por favor. Este es mi colombiano guapo, por favor. Ahorita debemos de hacerle todas las preguntas a este muchacho. Claro que sí, lo que quiera. Belleza. Al regresar de la pausa, ¿qué nos traes? ¿Vas a cocinar algo ya? Sí. Ya viste mi receta, ahora viene tu turno. Les traigo mi postre favorito, que es el tres leches. Ufa, cariñito. Mi favorito. No se despegue. Ya regresamos. Familia hermosa, les voy a contar algo y es que los botellones de agua usualmente andan por toda la ciudad, así que hay que desinfectarlos bien antes de meterlos a nuestro hogar. Les voy a contar cómo lo pueden hacer. Toman una parte de limpio, el que a usted más le encanta en sus diferentes presentaciones de aroma, por tres partes de agua. ¿Y qué van a hacer? Van a tomar un paño limpio, seco y van a tener un bote atomizador. Por supuesto, van a colocar esta fórmula y van a rociar sobre su botellón de agua con el limpio. Así que la fórmula que ya lo mezclamos, lo tenemos limpio también. Recuerde desinfectar. Yo les recomiendo hacerlo con todo el botellón, no solamente la boquilla, sino que de esta manera tenemos todo el botellón seguro. Además, desinfecte también su oasis con limpio. Recuerde siempre que con todo con limpio, todo seguro. Me encanta este tip para que usted también lo pueda tomar en cuenta en su casita. Ahora, amores, antes de continuar con la siguiente receta que ya estamos esperando el postre, pero veamos cómo nos quedó nuestro plato principal. Veamos a continuación. Debemos comenzar cortando el pescado en pequeñas porciones. Condimenta con unas cucharadas de vinagre de manzana, el ajo fresco picadito, la sal y pimienta negra. Calienta el aceite mientras lo dejas marinar unos minutos en lo anterior. Recuerda refrigerarlo siempre, siempre, mientras el aceite se calienta. Y nos vamos preparando para la siguiente receta. Esta ingeniosa receta la obtienes al rallar el plátano verde, para formar los pequeños montoncitos. Y con el aceite bien caliente, los tiramos a freír. Recuerda dorar por ambos lados. Al salir, sal, pimienta y reserva para posteriormente emplatar. La salsita que lo acompañará lo obtienes al mezclar todo junto con los ingredientes especiales de la mostaza y miel, que le dará ese toque especial. Que lo disfrutes. Ya estamos con ganas de probar ese pescadito. Jaguar nos está esperando. Ay, Dios mío. Se llama. Uy, qué cosa más rica. Pero bueno, antes de pasar a disfrutar del menú, terminemos el postre, que eso es lo que se viene ahorita. Jaguar, es un postre que a vos te encanta, ¿eh? La verdad es mi favorito. O sea, es el top. Me encanta. Veamos los ingredientes que necesitamos. Los ingredientes necesarios para hacer este bizcocho vamos a necesitar dos huevos, 80 gramos de azúcar, que equivalen a una taza más o menos, una cucharadita de esencia de vainilla, 50 ml de leche, 100 gramos de harina, equivalente a un poco más de una taza, y polvos de hornear. También para este tres leches vas a necesitar 50 ml de leche, 50 ml de crema de leche, una cucharadita de miel, dos cucharaditas de azúcar, y una cucharadita de esencia de vainilla. Y por supuesto, para este merengue italiano vamos a necesitar una clara de huevo, una cucharadita de azúcar, 30 gramos de azúcar cristalizada, y canela molida para decorar. Bueno, ya estamos de regreso y ahora estamos con el momento de separar claras de yema, ¿verdad? Claras de yema, así es. Si se te da una cucharadita, simplemente las sacas, por eso lo hacemos en un recipiente aparte, ¿verdad? Y ya está, te ayudo, aquí te puedo ayudar. Esto es importante porque así el bizcocho queda como esponjocito, como suavecito, la verdad me encanta. Me encanta, Yawar, que tiene ese nivel de cocina del 1 al 5, 5, o sea, no, no, no. Hablando del nivel de cocina, Yawar, tenés un proyecto muy bonito en las redes sociales ahorita. Sí, sí, mira que ahorita con esa cuarentena y todo, la verdad, para mí no ha sido tan negativa la cuarentena. Se me ocurrió, yo soy una persona bastante activa, la verdad, y me gusta hacer trucos o dar consejos como para verme bien, para tener bien el organismo, tips para el cuidado de la piel, o sea, de todo. Entonces, puse todo eso en una página y lo estoy publicando, estamos poniendo videos míos, haciendo ejercicios, rutinas, caseras, por ahí también vendemos tortas, galletas, brownies. ¿Cómo te encontramos en las redes sociales? Se llama Vivir Bien 360. Vivir Bien 360. Exacto, se llama así porque queremos abarcar como todo lo que tenga que ver con vivir bien de una manera saludable, sin convivirnos de lo que nos gusta, porque a veces la gente cree como que vivir bien es solo prohibiciones, restricciones y no, entonces... Eso es un balance que debes encontrar y eso nos compartís. Entonces, aparece en pantalla ahorita la red Vivir Bien 360. Ahí damos tips de belleza, tips de cuidado de la piel para adelgazar y todo. Me encanta. Vamos a revisar esa página más a profundidad. Yo ya te sigo, o sea, ya días vengo viendo lo que publicas por aquí y sé que tenés también tu negocio que acabas de emprender en esta cuarentena que te están metiendo ya más en el mundo de la pastelería, la postería. Vendiendo tortas de chocolate, unas tortas deliciosas. Yo quiero probar la famosa de zanahoria, que me la deben. Me la deben. Ya días la encargué a la empresa. Y es integral, es integral, o sea, no engorda. Qué rico, me encanta. Con todo el amor del mundo se la... se la... Es de todas. Me encanta. Yo ya puse a batir las claras, Yagüel. ¿Cómo va el procedimiento? Le vamos agregando el azúcar. Es un postre que a mí me encanta también porque es refrescante. Siento yo que para estos calores que estamos viviendo aquí, tanto en Tegu como en San Pedro Sula, te... No sé, creo que el efecto frito, como con bastante leche, no sé, me encanta. La verdad a mí me gusta todo lo que tenga que... Y vas a reservar otro poquito de azúcar para las yemas. Muy bien. Aquí ya las montamos. Y ya queda como un estilo chantilly, has visto. Sí, bien montadito. Ahí ya queda. ¿Ya lo detenemos? No, no, ya la ponemos, la dejamos un minutico y ya. ¿Un minutico más, parce? No, ¿cómo hablo? Un minutico más, parce. Ay, qué lindo. Bueno, disfrutando de la compañía, la buena plática también, de buenas recetas. Yo sé que ustedes quieren volver a ver este programa. Lo pueden ver nuevamente en las redes sociales, a través del www.televicentro.hn. O sea, pueden conectarse con nosotros siempre. ¿Cómo estamos? Ahí yo creo que ya están. Ya está, parce. Yo quiero saber una cosa. Yo creo que también mucha gente lo quiere saber porque de pronto tú lo has dicho, pero no muchas veces. A ver, a ver. Desde cuando tú aprendiste a cocinar o de dónde. Sí, mira, yo tengo ya me acuerdo de aquellos tiempos. No, no creo. Ay, me acuerdo. No, ya tengo 15 años de estar en la cocina. 15 años. Nací, vengo de cuna de cocina. O sea, en mi casa todo el mundo cocina. Tanto de parte de mamá como de parte de papá. Entonces se han dedicado al negocio. Crecí debajo de la mesa de la cocina de mi mamá. Es súper. Y nunca me dejaba encender estufa, nunca me dejaba cortar, hasta que yo tuve como 14 o 15 años. Saquemos números ahí. Claro, sí. ¿Cuántos? Ok, ¿vamos a sacar ya las claritas? Sí, vamos a sacarlas acá. Tengo un bolsito, allá está la espátula. Te voy a ayudar por aquí. Venga. Tenemos esto aquí. Yo le envío un saludo a todas esas mamacitas que nos están viendo. Por favor, envían una foto de cómo les queda ese postre. Por favor, a todas esas mamacitas que nos están viendo, pues, parce. Ay, no. El canto de sirena. Esa vocecita de los colombianos. Ok, ahí estamos. Ahí yo creo que sí. Vale, pues, entonces vamos a poner... Ponemos las yemas. ¿Y qué más le vas a poner aquí? Ahí le ponemos la azúcar. El restante de azúcar. ¿Sí? Ya vieron, no tienen que ir a lavar el bowl, ¿ok? No, váganme ahí mismo porque es la misma mezcla. Batimos. Con la leche, ¿qué vas a hacer? Ahí también se la cremos. Aquí mismo, ahorita. Tenemos esta lechita por aquí. Menos lechita, entonces. Perfecto. Yo creo que ahí no lo está. No, es que es bien poquito. Es que es bien poquita la yema, así. Vamos a detener y vamos a mezclar con la espátula como para remover todo lo que está en el fondo. Voy a quitar este. Ayla, ¿y cuál es tu postre favorito? Cuéntame. Como los que son así fríos también, fíjate. El tres leches me mata, me derrite. Cuando me das un tres leches... El remolio de leche para que se... Para que ayude. Para que ayude. Exacto, sí. Y otro te puedo decir, me gusta mucho el tiramisú. La verdad es que todo, no sé, es como bien difícil. Es que todo lo dulce enamora, la verdad. Yo me puedo decidir, ¿qué te puedo decir? El pie de manzana, no sé. Mira que yo la otra vez hiciste una receta de como un pie de manzana, no sé qué, era como un pan. La hice. ¿Qué tal? Divino. Delicioso, la verdad que sí. Bueno, miren cómo va esto por acá. Esto lo batimos por aquí unos cuatro o cinco minuticos también. Ok, ¿y luego? Y ya luego lo mezclamos. Ah, le ponemos la esencia de vainilla. La vainilla. Mezclo ya el polvo de hornear con la harina, ¿verdad? Sí, por favor. Este ya. Aquí ya le ponemos la esencia de vainilla. Perfecto. Te voy a pedir este. Y luego, ¿cómo se mezclan ya las tres texturas? ¿Cómo lo haces? Ya le ponemos aquí las claras a las yemas. Y por último, la harina. La harina, sí. Ok, muy bien. Esta versión de bizcochito, como le decís, Jaguar, no me la sabía. Me gusta la idea. Pues la verdad es que pueden hacer el bizcocho. Hay muchas formas de hacer el bizcocho, ¿cierto? Ok, sí. Y no sé, la gente puede hacerlo como esté acostumbrada o como le guste. Perfecto. Horno bien caliente, lo ideal para un bizcochito. 350 grados Fahrenheit o unos 180 Celsius y lo van a hornear hasta que al pincharlo con un palillo este salga limpio y entonces así usted ya sabe que está cocidito, ¿verdad? Sí. Vamos a quedar por aquí, terminando. Seguimos integrando, vamos a mezclar ambas texturas, te dejo por acá. En un molde engrasadito, yo traje un cuadrado hoy, sé que la torta que tenemos ya por ahí ya la van a ver ustedes. Es redondita. Es redondita y vamos a hacer el merenga al regresar y la mezcla a tres leches. No se despegue, al regreso de la pausa, seguimos. Un poquito de saborcito adicional estamos dando, mire, consintiendo a todas las mamacitas que por cierto mañana celebran el Gran Día de la Madre aquí en Honduras. Feliz día a todas esas mamacitas que nos están viendo, carajo. Qué lindo, qué lindo. Mire, Jaguar, no sé si me vas a sacar de esta duda. Una amiga me decía que en Colombia, que no vaya en tus tierras de visita también, me dice que el ballonato lo que uno cree es que se baila todo acelerado, es más suavecito, más como pegadito. Uno lo baila así como apapachadito, como con amor. Con amor, así. Como que se sienta. Bueno, a veces te estaba viendo que el movimiento es como bien suavecito. Y ahorita porque no te puedo abrazar, ¿no? Bien apretadito, bueno. Vamos a hacer ya lo último de la receta y es la mezcla de las leches junto con el merengue. El merengue. Entonces, vamos a ver los ingredientes. Sí, claro. Antes de continuar con la receta, veamos. Para recordar nuevamente los ingredientes de este bizcocho, vamos a necesitar dos huevos, 80 gramos de azúcar, una cucharadita de esencia de vainilla, 50 ml de leche, 100 gramos de harina que equivalen a un poco más de una taza y una cucharadita de polvo para hornear. También para este tres leches vamos a querer 50 ml de leche, 50 ml de crema de leche, una cucharadita de miel, dos cucharaditas de azúcar y una cucharadita de esencia de vainilla. Y por supuesto, para este merengue italiano, una clara de huevo, dos cucharaditas de azúcar, 30 gramos de azúcar cristalizada y canela molida para decorar. Yo le diría a mi señora voz de fondo que también le podemos poner unas cerecitas, una cucharadita, pero eso ya es la decoración, ya eso queda al gusto. Como canelita si quieren, eso queda espectacular. Estamos viendo que lleva un merengue italiano, el merengue italiano se cocina el azúcar previo, o sea, es un almíbar, que ese es el azúcar cristalizada que nos decías. Sí, sí, es cierto. Ya cuando uno deja unos minutitos el agua con el azúcar. Espérame, no lo dijiste bien, minuticos. Unos minuticos el agua con el azúcar y cuando con la cuchara le ponen y le dan una gotica aquí en los dedos y cuando le hace un hilito, cuando eso, ahí ya está. Ok, y hacer el punto almíbar. Ahí está el punto. Perfecto, ya tenemos por ahí el almíbar haciéndose, yo voy a ir separando las claras de las yemas para ir haciendo el merengue y te encargo la lechita. Exacto, tú me ayudas con el merengue, yo voy a poner aquí la leche. La verdad es que aquí en esta mezcla de tres leches es que yo le pongo mi secreto y mi toki. Eso estoy viendo. Y te lo voy a enseñar, Keila. A ver, a ver, compartinos por favor ese secretico. Bueno, yo pongo ahí a fuego medio la leche, cuando ya se un poquito como ya calientica, le agrego la crema de leche, la leche condensada y el azúcar. Muy bien. Luego la mezclo y después le agrego la miel y la... La canelita. No, la esencia de vainilla. Perdón, la esencia de vainilla. Sí. Ok. Y la hacemos unos minuticos, puede ser unos 20 minutos. Esta receta, ¿quién te la compartió? ¿Viene de la familia? ¿Es invento tuyo? Mi abuela. Es mi abuela. Sí, sino que es que mi abuela hace un arroz de leche delicioso. Y el secreto de ella es ponerle miel. Sí. Créeme que le da un toque como si estuvieras comiendo como arroz con arequipe, tal cual. Ay, qué rico. Como ese efecto dulce de leche. Exacto. Más o menos el arequipe es el equivalente aquí en nuestro país. Qué rico. Me llama mucho la atención, Jaguar, tu técnica, porque nunca había cocinado las leches de las leches, del tres leches. Muy bien. Ok, vamos viendo cómo va este almíbar. Mientras tanto podemos poner... Es muy importante, familia, que ustedes no vayan a dejar caer ni una gotita de yema en esta clara. Sí, sí, sí. Porque si se te va una gotita de yema por aquí, ya ese merengue no te queda perfecto como queremos. La lechita, ya agregaste la leche condensada, ¿eh? Ya agregué la leche condensada, la crema de leche, la dejamos un ratico. Hay que estar muy pendiente de eso porque eso se sube. Claro, se derrama y ya te hace el relajo. Entonces con el ojito allá, no se vaya a ir usted de la cocina en ese momento, no se vaya a descuidar ni nada. ¿Necesitas que le subamos más la temperatura o estamos bien? No, ahí está bien, ahí la tenemos como en fuego medio, diría así. Y ya cuando ya haya... como a los 15 minutos la podemos bajar un poquito si quiere. Ok, las claras las batís con un poquito de azúcar antes y luego le agregas el almíbar ya hecho. El merengue lo podemos hacer con el azúcar de una vez. ¿Con aquel? Sí, primero se le agrega el azúcar esta y después la esta. Y aquí el truco es que esta azúcar cristalizada es la que cocina las claras. Entonces ahí queda como... Perfecto. Vamos a darle unos tres minuticos más. Unos tres minuticos más. Para que el almíbar se forme muy bien y que podamos utilizarlo ya luego aquí en el merengue. Nos quedamos aquí esperando esos tres minuticos porque le falta ese punto almíbar. Punto espesito. Espesito, burbuja espesita. Así, esa es la textura que le debe quedar. Una burbuja más espesita. Sí. ¿Verdad? Más o menos. Y la prueba, la siguiente prueba que pueden hacer es tomar un poquito, un poquitico, y van a colocar en un recipiente con agua. Al final ustedes tienen que ver que no se deshace. Que se forma esa como burbujita. Bueno, tengo las dos manos ocupadas, no lo puedo agarrar, pero ustedes son los que tienen que ver. Que se ve ahí la bolita. Ahí se ve la bolita, ahí se ve. Y ahora lo va a agregar, pero gradualmente, poquito a poco, ¿eh? Sí. Este almíbar o esta azúcar cristalizada, ¿qué hace? El que esté caliente tiene que cocinar la clara, ¿no? Claro. Entonces por eso se agrega caliente, ¿chico? Sí, y yo aquí ya le voy a agregar la miel. Ok. Y la esencia de vainilla a esto. Perfecto. A la mezcla de las leches que tenés por allá. Yo la verdad siempre soy muy generoso con esta mezcla porque es tan rica que... Me gusta muchísimo y las cantidades son para mí las óptimas para compartir un tresleche en familia, en casita. Sí. Yo sé que les va a encantar. Y es muy importante que estén mezclando constantemente porque para que no se les riegue o se pegue la leche. Puede pasar que se derrame, ¿no? Sí. Y que hagamos un relajo después. Ok, aquí seguimos batiendo a velocidad bien fuerte, bien alta, para que las claras se enfríen un poquitito y no coloquemos el merengue. ¿Sabes? Una pregunta que me hacías hace ratito es porque a veces se nos baja el merengue. Muchas veces cuando hacemos el merengue italiano también es porque lo dejamos de batir aún estando caliente. Ah, ok. Tienes que dejarlo batir cuando ya está completamente frío el recipiente. De esta manera ya sabes que se cocinó bien, montó muy bien y que ya tenés el pico que andaba buscando. Sí, porque realmente ese es un toque importante para la receta para que no se desbarate. Así es. Bueno, vamos, ¿cómo va el resto del procedimiento? Ya la lechita ya está, ¿no? Ya la lechita ya casi sí, yo creo que ya está. Bueno, aquí tenemos el bizcocho. Este es el bizcocho que ya habíamos hecho y yo también como consejo yo le pongo ralladura de limón y le da un toque súper rico. Muy buen aroma, me encanta. Ok, ¿y los palillos? Con un palillito le vamos a chuzar eso. A chuzar, a hacer unos agujeritos por ahí, ¿te ayudo? Sí, dale. Vamos. Para que le entre la mezcla. Todo el juguito rico, esas leches. Qué surdo. Me gusta, me gusta. Ok. Perfecto. Vamos a revisar cómo va. Esto ya está perfecto, ya está frío. Ustedes tocan por aquí el recipiente y ya tiene que estar frío. Terminamos entonces, Jaguar, colocando las leches, agregando y decorando con nuestro merengue. Miren nada más, esto no pasa nada, lo dejan remojando en agua y están con el exceso del almíbar que no se mezcló. Mira aquí, ¿a ti qué te gusta oler? Ok, me gusta mucho esa idea de la miel. Siento que tiene buen toque. ¿Cómo la cucharita? La cucharita. Y por ahí, vamos agregando. Vamos a quedar por aquí con este detallito, agregar la leche con toda la calma, amor, comprensión y ternura. Sí, porque esto es lo que le da el... Tiene que estar la torta fría, ¿no? Sí, sí, sí. Para poder agregar la leche calientita, no pueden ir los dos calientitos. No, sí, porque de pronto es barata, ¿sí? Exacto, entonces se va a desarmar todo por ahí. Con ese amor y con esa comprensión y con esa ternura, DJ, por favor, pongamos otro playlist, pongamos un playlist más catracho. Por eso, yo quiero preguntarle a Yagüer, has escuchado nuestra punta, ¿verdad? Claro. ¿Ya te han enseñado cómo se baila la punta? Pues no me lo han enseñado así como bien, pero yo quiero que tú me enseñes. Yo quiero más bien que te vengas para acá y que bailemos un ratito la punta, por favor. Se llama punta por eso, Yagüer, porque dicen por ahí que se baila con las puntas de los pies. Entonces, comenzás como haciendo un movidentito y tenés que mover tus caderas al mismo tiempo que mueves las puntitas. Entonces, mueves las puntitas, con las puntitas de los pies y mueves las caderas. Ahí, ahí. Ahí lo tienes, ahí lo tienes. Ahí, y puedes sacar un poquitito más las puntis. ¿Y cómo así? Y te puedes ir para atrás y luego te puedes ir para enfrente y luego puedes dar una vuelta. Ahí viene. Mueve las caderas, mueve las caderas. Que se sienta, que se sienta. Y yo, miren, nada más. ¿Qué tal? Que baile y hago el solito, nada más. Muy bien, mi amigo. Muy bien. Vamos a ver, vámonos al resumen de este delicioso postre, tres leches, al estilo de mi buen, guapísimo colombiano. Colombianito aquí, pues, en mi casa, padre. Vámonos a ver el resumen. Venga, mueve las caderas mientras cocina. Para este tres leches, iniciamos con el bizcocho. Y para eso, batimos las claras cinco minutos y en un recipiente aparte, las yemas. Luego las llenamos con la mitad del azúcar cada uno. Después, mezclamos la leche con la esencia de vainilla. Se agregan las yemas batidas y, por último, la mezcla de las claras. Luego se incorpora el polvo de hornear, mezclado con la harina. Se bate en tres minutos más hasta que esté todo mezclado. Y servimos en un recipiente para hornear durante 30 minutos a 310 grados Fahrenheit. Ahora preparamos el líquido de nuestro postre. Para cristalizar el azúcar, en una ollita colocamos el azúcar con un poco de agua. Mientras tanto, en otra olla, a fuego medio, vamos a agregar la leche, leche condensada y azúcar. Mezclamos bien y añadimos la miel con la esencia de vainilla hasta que se cocine. Para el merengue, separamos las yemas de las claras y batimos junto con el azúcar y luego añadimos el azúcar cristalizada a punto de hilo. Baña la torta con la mezcla líquida para humedecerla. Y finalmente, coloca el merengue encima. Puedes decorar con un poco de canela molida, algunas cerezas y hojas de menta. A disfrutar de este delicioso manjar. Una manera diferente, ¿no les parece? De poder hacer un delicioso tres leches. Gracias a Iago y a su compañía que hoy nos trajo esta receta fabulosa desde su casa. Es súper íntimo esta receta porque definitivamente viene de su cocina. Amores consentidos, viene el menú del día. ¿Qué fue lo que hicimos hoy? Inicié preparando este pescadito muy especial para un extranjero aquí en nuestra tierra que pruebe algo de nuestra cocina catracha, pescado frito. Lo complementé con estos montoncitos de plátano verde. Es una idea muy buena para variar y salir de lo tradicional con el tostón y con las tajaditas. Estos montoncitos de plátano verde. Para terminar, cerramos con el postre del día. Y ya qué momento más delicioso donde nos endulzamos la vida con un buen tres leches, estilo colombiano. Un toque colombiano. Le dio un buen ambiente. ¿Les parece entonces que nos conectemos a través del TVC Play siempre? Ingresen a www.televicentro.hn. De esta manera ustedes pueden volver a ver este programa. Quieren ver al guapetón de Iago nuevamente. Pueden ponerle pausa. Se quedan por ahí y vuelven a repetir el programa. ¿No te parece una buena idea, Iago? Por supuesto. Y la verdad es que esto ya me está haciendo ojitos. Ya me llama. Ya te llama. Te está haciendo ojitos este postre. A mí también. Así que tenemos una buena receta por aquí. Ha sido genial tu compañía. ¿Cómo la pasaste? Gracias. Excelente. La verdad me sentí súper cómodo. Eres una persona a la que admiro mucho, la verdad, porque siempre te miro y sigo tus recetas siempre. Qué lindo, Iago. Y esta que no sea la última vez, ¿verdad? Ay, por favor. Que se repita. Claro que sí. Que se repita. Bueno, tus redes sociales vimos ya. Claro que sí. Me pueden seguir en Instagram como yawr-wr y acuérdense de seguirme también en mi nueva página de mi nuevo proyecto que estamos haciendo, Vivir Bien 360. Ahí damos consejos de motivación, mensajes alentadores, tips para el cuidado de la piel, para rutinas en casa y también vendo mis tortas deliciosas, galletas, brownies, de todo. Qué lindo. Además, me encanta. Me encanta que estás disfrutando este momento en tu cocina. Y el último, saludar a las mamacitas por el día de la madre. Sí, por supuesto. Las amamos. Son lo mejor de la vida. Y les cuento, mamacitas hermosas, yo en su nombre voy a probar este delicioso tres leches. Espero que en casa se los preparen, que las consientan mucho mañana y que disfruten también de su momentito, pues desde casa, compartiendo con la familia y con quienes más amamos. Los invitamos el siguiente sábado, siempre a 11 de la mañana por Canal 5. La cocina de Keila. La cocina de Keila.